El Espíritu Santo 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 Y los ángeles que te castigar para no desvelar el Señor. Y yo les paso en la oscuridad, voy a ver en su nueva edad. Noche de paz, noche de amor, todo en mi alrededor. Todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en verde. Con canciones del corazón, hoy ha vencido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo en mi alrededor. Noche de paz, noche de amor. Noche de paz. Noche de paz. Noche de paz. Noche de paz. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.